Gracias abuelo por ser auténtico y un tremendo guerrero, por defender a tu familia como un tiburón hambriento de un futuro estable, por ser un loco visionario lleno de éxito de su andar, por aprender de sus caídas y levantarse no solo sino con toda la familia a la cual has regalado un gran legado, el del atrevimiento. Provengo de una dinastía de grandes artistas y creativos sin control, pero de esto nada serviría si no tuviera el regalo más importante que pudo darme la vida, el atrevimiento, el atrevimiento de expresar con mis manos lo que siento, sueño y late en mi corazón. Gracias por ser mi abuelo favorito y el abuelo de muchos de mis amigos y desconocidos. Gracias por ser un hombre ejemplar de alegría, por siempre recibirme con una amplia sonrisa y un repertorio de ocurrencias improvisadas que hacían explotar mi risa y mis ganas de llamarte todos los días para que me platicaras las historias más increíbles que jamás pudo haberme alguien contado. Extraño el olor a madera, extraño la música clásica a todo volumen y a mi abuela regañándote, extraño tu comportamiento de niño pandillero siempre buscando el reto de la fuerza con todos tus nietos, extraño que me hagas enojar llevándome la contra, extraño llamarte para que aclares mis dudas musicales. Ahora vives en el cielo y estoy seguro que tienes a los ángeles de cabeza y reparando con tus herramientas todas las estrellas del universo. Seguro está contento Dios contigo desde allá, guías mi alma, cuidas mis pasos, cuidaré de los tuyos y mostraré al mundo entero que es posible soñar y vivir en paz y más que un sentimiento, la actitud es ser alegre. Haré estremecer al mundo entero un día en tu nombre, no te has ido de aquí, te veo en todos lados, tú eres mi color favorito, mi melodía cuando la tristeza invade, eres la luz más intensa que cualquier estrella, eres mi inspiración, eres mi alegría, eres mi sonrisa, eres mi abuelo y un día pronto nos volveremos a encontrar y te daré un gran, un gran abrazo eterno. ¡Suscríbete al canal!